Hola, amigos, me van a dar maldita. Que van a hacer, que van de ropa deportiva. Yo voy a hacer buzo. Chores. Mañana, ¿dónde, profe? Para el perro. Buzo, ¿para qué, profe? Para la muñeca, por él. Es una actividad de papel de la municipalidad. Yo he pedido a hacerla, que más de los alumnos. Es como... Hay muchos de por medio, a menos de mil, para hacer. Y los que no queramos hacerle juego a Orlando, ¿y no queremos ir? Para el perro. ¡Bien, barul! ¡Bien, barul! ¡Bien, barul! El que no fuera ahí, profe, ¿eh? ¡Bien, barul! ¡Bien, barul! Todos tienen la oportunidad. La verdad es que le damos, que estoy al colegio una beca para hacerlos alumnos. Una manera de volver al colegio. De volver al colegio. ¡Bien, barul! ¡Bien, barul! ¡Bien, barul! ¡Bien, barul! Una pregunta. Es lo que tiene que ver con la clase de español. ¡Bien, barul! 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 ¡Bien, barul!